Bien dicen que quien perdona pierde, y así le pasó a Solos LRM, que tuvo todo para vencer a Invernadero San Miguel en la semifinal del quinto torneo de las Calaveritas, con sede en San Miguel en Iaje de Ixtapaluca Estado de México, pero careció de contundencia y apenas pudo empatar 1-1 en los tiempos normales, para luego ser eliminado en la tanda de los penales. ¡Qué bueno, pata! ¡Tómala! ¡Qué bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!